¿Qué le pasa a mis piernas? Porque al verte tiembla, ¿qué le pasa a mi cabeza? Que todo me da vueltas, ¿qué le pasará a mis manos? Porque al verte sudan, ¿qué me pasará? ¿Qué me pasa en el trabajo? Porque todo me sale mal, de tu cara de mi mente no la puedo yo borrar ¿Qué le pasará a mis sueños que solo te ven a ti? ¿Qué le pasará a mi vida que está empezando a sufrir? ¿Qué le pasará a mi vida que está empezando a sufrir? ¿Qué le pasa a mi vida que está empezando a sufrir? ¿Qué le pasará a mi vida que está empezando a sufrir? ¿Qué le pasará a mi vida que está empezando a sufrir? ¿Qué le pasará a mi vida que está empezando a sufrir? ¿Qué le pasará a mi vida que está empezando a sufrir? Me has envenenado Me has envenenado Un veneno de amor Un veneno de amor Que me habrás dado Que me habrás dado Me has envenenado Me has envenenado Un veneno de amor Un veneno de amor Que me habrás dado Que me habrás dado Un veneno de amor Un veneno de amor